¡Suscríbete al canal! 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 Pero, a ver, aquí lo que está diciendo Es que nos va a acabar, gente Seguramente está diciendo Crítico, o más bien, Crash Te voy a aplastar, pero bueno, eso está por verse Vamos a ver si eres tan fuerte Como dices, toma eso, muy bien Muy bien, no me dio, uy, uy El torbellino, el torbellino, ahí viene, gente Uy, 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 uy A ver, a ver, qué más me va a lanzar, qué más me va a lanzar No, 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 ¿qué es eso? Un cristal, toma eso No, viene el cristal, no, no, no Es que el juego es muy bueno, pero tampoco crean que O sea, los saltos No son tan perfectos, gente, o sea Sí tienen una muy buena jugabilidad, pero tampoco Lo comparen con un Crash Bandicoot Triple A Para nada, gente, para nada A ver, bien, saltamos por ahí Saltamos por acá, bien No, es que está lanzando de todo Y va iniciando esto, me estoy salvando, gente Me estoy salvando, vamos, Crimes Por favor, ten piedad de mi recuerda Somos hermanos Uy, uy, no sé qué dijo No sé qué dijo para mí que estás hablando en árabe Bueno, no, gente Bueno, no, pero bueno A ver, estoy muy nervioso, gente Estoy muy nervioso A pesar de que tengo Aku Aku Pero es que está lanzando muchas cosas Aunque le quedan dos golpes, eh A no ser que después se convierta en algo súper mamado, gente Pero no Esperemos que no Vean nada más dos torbellinos, por favor Crunch Se parejo No Y ahora todo esto No, 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 no Bien, 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 bien Lo tenemos, gente No me ha golpeado O sí, ¿verdad? Uy, ya me quitó un Aku Aku Bueno, no sé, gente Toma eso, un golpe más Un golpe más y lo tenemos Pero vean ese Kron Se nota que ha ido al gym La gente se ha saltado a las normas De quedarse en casa A ver ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no Dos ¿Cómo que dos? Tres No, ¿cómo que tres? No Pero me está No, me quedé sin Aku Aku No, sí lo tengo, sí lo tengo aún Me está lanzando de todo No No, por favor Cálmate, cálmate, por favor No, doble Doble cristal Otra vez No, no Voy a llorar No, me quitó Aku Aku Ahora sí Ahora sí, gente Me siento ya Ahí está Uh, le dimos Le dimos Quiero ver esa cinemática A ver A ver, ¿qué pasa, gente? Vean nada más Ya se va Crunch ¿Qué? ¿No hay cinemática? Así, así Ahí está, Coco A ver, lo único que entendí Espero no sé qué Y que va a regresar, gente Algo así de que va a regresar Si ustedes saben inglés Si le entendieron Pónganlo ahí en la caja de comentarios Yo lo único que entendí es Espero no sé qué Y que va a regresar Eso quiere decir, gente Que va a haber más contenido Y eso me pone muy emocionado Porque ahora ha cambiado Lo que es Por así decirlo La carátula del videojuego en Dreams Ha cambiado Y ahora aparece Dark Coco Así que yo creo que va a aparecer Como jefe, como jefe final O como jefa final Eh, bueno, gente Espero que les haya gustado La verdad que a mí Este videojuego me encanta Y si a ustedes les está gustando Y no han visto los otros capítulos Aquí en mi canal Está una lista de reproducción En la que dice Crash Bandicoot TripSignity Y ahí están todos los capítulos, gente Y si lo quieren ver Sin mi horrorosa voz Es decir Si no quieren escucharme a mí En el canal de 250 Crash Él también ha subido Este videojuego Así que, gente Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Voy La capacidad para sentirse muy ofendido Es proporcional a la debilidad Y a la decadencia de los aludidos Tanto pobre, tonto, tanta causa, tan adherido No pienso cambiar mi manera de hablar Porque maricones se sientan heridos Los idiotas en el Twitter son tan atrevidos No me voy a justificar por pensar No voy a explicar cada frase que digo Me podéis tachar del rey del malpajearos conmigo Bien, quiero ir de víctima No me da pena que busquen trabajo Si están aburridos